17 y 23 de mayo de 2018. A algunos seguramente solo os importe una de las dos fechas, a otros quizás ni siquiera os importe ninguna, pero bueno, a mí personalmente me importan las dos mucho, mucho. Quedan exactamente 3 días para la revelación mundial del nuevo Call of Duty de Treyarch y el hype con este juego está por las nubes. Y la verdad es que tienen el listón muy alto. Volvemos de una época mala con Infinite Warfare y Call of Duty World War 2 sin ser unos buenos títulos en lo que a cantidad de jugadores y público se refiere y las anteriores entregas de Black Ops han sido todos verdaderos juegazos que han gustado a la mayor parte de los jugadores de KOZ. Y eso es precisamente lo que me da esperanzas. Treyarch lleva ya muchísimo tiempo sin decepcionar a sus fans y cada año se reinventan para volver a hacer un título que guste. De cara a este Black Ops 4 espero muchas cosas que ya trataré en próximos vídeos cuando sepamos algo más del juego, pero en concreto para este jueves 17 os voy a contar lo que quiero ver y también lo que creo que vamos a ver. Creo que veremos el tráiler revelación del multijugador con algún que otro pedazo de clip de gameplay en medio, pero sobre todo serán escenas cinemáticas. Esto solo ya nos servirá para ver más o menos las mecánicas del juego, su ambientación, etcétera, de la que espero una época entre Black Ops 2 y Black Ops 3, pongamos un supuesto año 2050, ya que Black Ops 2 creo que fue en el 2025 y Black Ops 3 en el 2075. Aunque bueno, también tengo que decir que es posible que tras los últimos trailers que se han enseñado de Black Ops 4, que han puesto por Twitter y Facebook principalmente, se está barajando la posibilidad de que sea guerra moderna más bien, no quizás un 2018, pero sí un 2020, 2030 o así, y que quizás tengamos que viajar al pasado, arreglar como trozos de historia que han cambiado para eso, arreglar la saga Black Ops, la trilogía original, sería, bueno, son teorías que están surgiendo por la red, como digo, y no hay nada confirmado, pero bueno, es verdad que ahora en los últimos trailers que han puesto la estética que muestran es algo más moderna, no tan futurista, y eso pues sí que daría indicios de que va a ser una temática, como digo, más actual, no tan 2050, tan futurista. No me gustaría que hubiera un sistema de saltos tan potente como en Black Ops 3, pero tampoco un movimiento clásico de pies en la tierra, sino que busquen alguna manera de darle un mayor frenetismo. Por ejemplo, coger el movimiento de Black Ops 2 y mejorarlo haciéndolo un poco más rápido, frenético, con algunas mecánicas de saltar más lejos o más alto, no sé, de alguna manera se les ocurrirá, me imagino. También veremos, aunque no esté siquiera confirmado el modo Battle Royale, ya que están invitando a muchísima gente para que acuda al evento y eso tiene que ser por algo. Además, por último, también creo que veremos una imagen o un mini teaser de los zombies y nada de la campaña, si es que termina por haber campaña, claro. Por cierto, mi intención es o bien hacer directo el día 17 comentando con vosotros todo lo que vaya bien, o sea, viendo en la retransmisión, todo lo que se vaya contando sobre el juego. Y si no puedo hacer eso por cualquier motivo, subir mi reacción y una opinión de lo que se vea al canal. Por cierto, antes de pasar con el tema Battlefield, quería dejaros esta imagen por aquí, ya que el sábado participé en un torneo de Call of Duty World War 2 con un colega, Ibisur 8, y conseguimos ganarlo. Cuando vaya a la tienda por el mando os lo enseñaré por Twitter, así que os recomiendo que me sigáis por ahí también si no lo habéis hecho aún, ya que bueno, va a ser un mando personalizado, así que a lo mejor pongo algo relacionado con el canal o algo, no sé, ya veré. Y bueno, pasamos ahora ya a hablar de Battlefield y aquí voy a ser más breve que con Black Ops 4, ya que aún falta más de una semana. Never be the same. Con este lema han anunciado que el próximo día 23 será la revelación mundial del nuevo Battlefield 2018. También ha mostrado una imagen muy curiosa de un caballo blanco sin rabo, que al parecer estaría relacionado con la segunda guerra mundial en donde se utilizaron millones y millones de caballos. Quizás me animo a hablar sobre este tema en próximos vídeos, ya que bueno, sería poco típico de DICE que después de un juego en la primera guerra mundial decidieran sacar uno en la segunda. Sí, sí, ya sé que es lo que toca por orden cronológico, pero joder. Nadie se esperaba un Battlefield Hardline de policías y ladrones ni nadie se esperaba un Battlefield 1 en la primera guerra mundial. En serio, vais a sacar ahora uno en la segunda guerra mundial después de uno en la primera, de verdad. Sería tan poco típico que hasta terminaría por sorprenderme al final, joder. En fin, que tampoco voy a hablar mucho sobre el tema más que nada porque todavía no han dicho nada aparte de la fecha de este día 23 en el que revelarán todo. Seguramente veamos trailer completo de presentación, no el multijugador, ojo. Ese seguramente se lo reserven para el EA Play. Y yo que vosotros estaría también muy atento al día 22, ya que es posible que decidan lanzar un mini teaser de unos segundos y del cual os estuve hablando en este vídeo de aquí. Así que nada, os dejo en la descripción, por cierto, un link a una encuesta de Twitter para que votéis cuál creéis que será el título temática que veremos el próximo día 23. Cuantas más personas voten mejor, ya que así podremos ver si al final nos han sorprendido o no. Así que os pido, por favor, que si tenéis cuenta de Twitter deis RT para que más gente pueda votar. Y nada más chavales, se avecinan semanas moviditas y yo trataré de estar aquí a pie de cañón a tope con todo lo que se viene. Dicho esto, espero de verdad que os haya gustado, dadle a like si se da así, compartidlo con vuestros amigos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, chavales.